que anticipa su posible renuncia, es muy difícil que se quede, ¿no? Pues mire, es que no se ha contado tantas cosas. Fíjese, la moción de censura, que teóricamente era por un acto de corrupción de mi partido, y por eso entra con una moción de censura, ¿no? La moción de censura, si te recuerdas, era precisamente para convocar elecciones de forma inmediata. Sí. Y estuvo un año y medio, ¿no? Después dijo que en ningún caso pactaría con Podemos, ¿no? Y después convocó unas elecciones porque no podía dormir si Podemos estaba en el gobierno y inmediatamente convoca las elecciones y firma con Podemos. Después dijo que con Bildu no iba a pactar, y lo dijo de forma constante y continua, ¿no? Y hoy es presidente del gobierno por los seis votos, los seis diputados de Bildu, ¿no? Después dijo que el señor Puigdemont no solamente era un culpable de sedición, sino de rebelión, y que lo que había que hacer era ponerlo, traerlo y ponerlo a disposición de la justicia. Y cuando necesitó para ser presidente del gobierno, pues hizo una ley de amnistía para el señor Puigdemont. Oiga, es que el presidente del gobierno de mi país no tiene palabra. Y el problema de todo esto es nuestra nación, nuestro país. Porque, pero usted, que al presidente del gobierno de tu país no le crea a nadie, ni siquiera su círculo más cercano, porque, como él dice, cambia de opinión. Esto es un problema enorme. ¿Qué va a hacer el lunes? Oiga, yo le doy mi opinión. El lunes, pues va a decir que después de las muestras de cariño, de afecto y de apoyo incondicional, ya empieza a verlas. Ya empieza a verlas. Empiezan ya los teletipos a saltar, ¿no? El PP de Valencia, perdón, el Partido Socialista de Valencia, la presidenta del Congreso, el señor Ábalos. Bueno, empieza a decir, oiga, no, no, este es nuestro líder, estamos con él, lo vamos a apoyar siempre, ¿no? Pues probablemente aquí al lunes, pues dirá, verá usted, para parar la derecha, la extrema derecha, y por responsabilidad voy a seguir al frente del gobierno. Eso sí, a la vez voy a intentar movilizar mi partido, a la vez voy a intentar fastidiarle la campaña al resto de los partidos, y a la vez voy a enfangar más a la política española y, sobre todo, a conseguir una cosa, a empate.